Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino 15 años tenía Ramiro cuando su padre le dijo Vas a llevar este cargo Con tu vida me respondes Tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando El famoso río Bravo Y así llevó aquel encargo Los compradores del polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le daría Ni mucho menos dinero Ramiro le contestó Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Sin darle tiempo de nada Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Y el mismo se disparará En presencia de su madre